Bienvenidos a TNT Sports Historias. El título 27 de Liga para el Barcelona anticipó el final de la temporada 2022-2023 para los azulgranas. A solo unas jornadas para que concluya el presente curso, los comandados por Joan Laporta ya comenzaron a delinear la plantilla del siguiente año. A pesar de ello, los directivos necesitan el aval de la Liga al plan de viabilidad que se le ha enviado a la patronal semanas atrás. La idea del club es comenzar desde ya a inscribir a los renovados, intentar dar salida a los imprescindibles y negociar la llegada de Lionel Messi. Hoy te traemos, La Liga dilata el plan para un posible regreso de Messi al Barcelona. Comencemos. El Barcelona está a la espera de que la Liga apruebe el plan de viabilidad económica que le permitiría salir al mercado de fichajes a completar varios traspasos, pero principalmente procesar la inscripción de los jugadores que han renovado sus contratos recientemente y que no han sido registrados en la patronal. En la cup la directiva, ejecutiva y deportiva aguardan que se aprueben los números para inscribir a los renovados Ronald Araujo, Gabi, Sergi Roberto, Iñaki Peña además de Alejandro Valde, que está a punto de ampliar su contrato hasta 2027. Y también para empezar a hacer movimientos de la planificación del próximo curso en cuanto a bajas y altas. El plan de viabilidad económico que el Barça ha presentado a la Liga no recibirá luz verde hasta la próxima semana, a pesar de que desde el club esperaban recibir una respuesta el pasado viernes 19 de mayo, cuando se reunía la comisión delegada de la Liga. En dicha reunión, entre otros temas a tratar, se estudió el caso del Barcelona, pero la decisión se hará pública más adelante. Desde la entidad blaugrana son optimistas respecto a la sentencia de la patronal. Es un plan muy riguroso y conservador. Lo tenemos completo para dos años y estoy seguro de que será aprobado. No veo ningún inconveniente para que no sea aprobado por la Liga, explicaba a Eduard Romeu, vicepresidente económico del Barça. Barcelona presentó ante la Liga un plan de viabilidad para dos temporadas que le permite conseguir 200 millones de euros entre ingresos y reducción de gastos. La aprobación de este plan es indispensable para que la junta directiva pueda reforzar el equipo de Xavi Hernández la próxima temporada. A pesar de que desde el club han asegurado que el plan de viabilidad económica no incluye el regreso de Leo Messi, detrás de todos los esfuerzos que hagan los blaugranas, está la posibilidad de que el argentino regrese a su casa después de dos años en el PSG. Ya que su contrato finaliza el 30 de junio, llegaría como agente libre y asumiendo un salario muy inferior al que está acostumbrado. La intención de los culés es poner sobre la mesa un contrato por los próximos dos años, pero la oferta se la harán llegar en cuanto tenga el ok de la Liga. Déjanos tus comentarios y no olvides darle like a este video y seguirnos para estar al tanto de más historias y curiosidades del mundo del fútbol. No olvides compartir este video con tus amigos. Esto fue TNT Sports Historias.